La incorporación de la perspectiva de género a las investigaciones responde a un compromiso internacional que adquirió el Estado santafesino. Cinco años de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, familiar y sexual y un balance por demás de positivo. Positivo, un poco de esto explicitamos ayer en la reunión, sobre todo, bueno, ya la misma creación de la unidad con este objetivo central de incorporar perspectiva de género en las investigaciones y en el litigio de los casos responde a un compromiso internacional que como Estado hemos asumido. En estos cinco años son muchos los desafíos que hemos afrontado y el haber tenido una jefa de unidad inicial como fue la doctora Jiménez con toda su vasta trayectoria y experiencia, sobre todo en esta temática porque ya fue una de las primeras en la atención de las unidades de violencia del viejo sistema. Hizo que se pueda conformar un grupo humano muy lindo de trabajo con profesionales muy buenas. La Fiscalía General, por su parte, diseñó una política de capacitación que se mantuvo durante estos cinco años a través de la escuela de capacitación, lo que ayudó a que las profesionales de la unidad se vayan formando en las distintas áreas y siempre se trabajó mucho desde el inicio en la unificación de criterios, lo que después impactó en muchas resoluciones que a criterio nuestro han sido ejemplares, como por ejemplo resoluciones que han tratado el tema de los estereotipos de género, uno de los obstáculos más importantes señalados por los organismos internacionales en materia de derechos humanos, como obstáculo para el acceso a la justicia, entre otras cuestiones que se han litigado. Por eso siempre digo que, aparte de los números que también son importantes, a veces poder cuantificar o hacer esta comparación de cuánto entra, cuánto se resuelve, cómo se resuelve, etcétera, creo que la calidad del trabajo es lo que uno tiene que terminar destacando, porque no siempre resolver casos es lo más importante, sino también poder brindar calidad en estas resoluciones. En el informe presentado por la fiscal Alejandra del Río Ayala se destaca, más allá de lo cuantitativo, la calidad del trabajo en equipo y la unificación de criterios, que resultaron clave en algunas resoluciones ejemplares. En todos estos años, desde que inicia el sistema hasta acá, hubo un recorrido muy importante en temas de género y que atraviesa todo el Ministerio Público. Nosotros como unidad, por supuesto, tenemos un rol muy particular en esto, pero bueno, hoy por hoy, por ejemplo, todos los fiscales y todas las fiscalas del MPA trabajan casos de género, porque el turno de lo que es género, no delitos sexuales, está unificado. Con lo cual, todos y todas quienes integran este Ministerio Público atienden casos de violencia de género y lo hacen muy bien. Todos mis colegas, digo, yo no soy quien para evaluar, por supuesto, el desempeño, pero no he tenido, siempre que llegan casos trabajados en el turno, son casos que se trabajan con la misma impronta que trabaja la unidad, con lo cual creo que esto habla de lo que es la transversalidad de la temática en todo el Ministerio Público.